Este es el fiordo de Erich el Rojo, el vikingo que cruzó el Atlántico y se estableció en estas tierras en el siglo X, a las que pasó a llamar Groenlandia, que significa Tierra Verde. Karsarsuk, una tranquila población de apenas 80 habitantes, fue durante casi cinco siglos la capital de los vikingos en Groenlandia. Erich el Rojo, su fundador, la bautizó como Bratanlit, que significa pendiente empinada. Su hijo, Leif Erikson, partió desde aquí, en una expedición que le llevó mucho antes que Cristóbal Colón, a la América continental. Esta ciudad no solo es importante por ser el primer gran puente entre Europa y América, sino que aquí, gracias a la mujer de Erich el Rojo, se erigió la primera iglesia cristiana del continente americano. La presencia de los vikingos todavía es palpable en estas tierras. Se han descubierto vestigios de sus casas e incluso los cimientos de esta primitiva iglesia. También se puede visitar una reproducción de una casa vikinga. Estamos hablando de pocos años antes del año 1000, el año 986. Vienen a sentarse aquí a trabajar como ganaderos, como granjeros. Una de las aportaciones de los vikingos fue la presencia de caballos en la isla y la ganadería, que hoy en día está muy presente en el paisaje y es una de las actividades básicas de la población local. Los vikingos y los inuits cohabitaron estas tierras. También se conservan restos de igloos y se ha reproducido uno de ellos. Todavía no están muy claros los motivos que provocaron la desaparición de los vikingos en Groenlandia. No se sabe exactamente ni por qué ni cuándo, pero hay muchos indicios que nos explican por qué pudo empezar a pasar eso. Enfriamiento climático, agotamiento de combustible de las tierras, falta de comunicaciones con Europa y por lo tanto de suministros, básicamente eso. Pero sobre todo falta de adaptación a un mundo ártico donde hay que ser cazador y comer carne cruda. Pero lo que sí está claro es que los inuits estuvieron antes, durante y después que Eriquel Rojo y sus descendientes. Ninguna cultura como la inuit ha sido capaz de adaptarse a estos terrenos extremadamente duros y gélidos, aunque de gran belleza, con paisajes coronados por pequeñas colinas, salpicado de pequeños y grandes lagos y donde el verde de Eriquel Rojo aún pervive once siglos después. Gracias por ver el video.